Gracias a todos los que se han ido, gracias a los que siguen conmigo, gracias a quien sea que vendrán. Lo siento, olvidé algún nombre, caras, caícias y golpes, sin vosotros no sería lo que soy, y es que soy. Quiero ver a tu venta, el vino que me guía por ti, soy la frase, la vida es feña, si hoy me quiero tanto, si hoy me quiero tanto, es porque un día es con la fin, hoy os quiero tanto, gracias por la fiesta y el jardín. Gracias a todos.